El secretario de Infraestructura, Movilidad y Transporte, Javier Alvisuri Moret, anunció que la línea 3 de ruta estaría iniciando operaciones a mediados de noviembre. Mientras tanto, se siguen ejecutando trabajos complementarios y pruebas de semaforización. Estaremos terminando la obra a finales de este mes y estamos haciendo análisis porque tenemos que hacer pruebas con carretera de cuotas para toda la operación y la idea que tiene el señor gobernador es que entre 14 y 15 de noviembre esté ya recando en operaciones ya formalmente en ruta. Se cuenta ya con el 90% de avance y contempla un periodo de prueba con servicio gratuito considerando ajustes en su operación para hacerlo más eficiente. Ya estamos en un 90% de avance, prácticamente los paraderos están completamente terminados, estamos ya terminando la terminal central, la que está en Periférico y Boulevard Balsequillo y culminando esas acciones y la fibra óptica que es la que estamos colocando ahorita. Con eso ya tendríamos completamente terminada la obra. Sobre las rutas que saldrán de circulación, precisó que algunos se integrarán como prestadores de servicio a través de unidades alimentadoras. Habrá un periodo de adaptación donde podrían correr ambos sistemas de transporte, el articulado y el convencional. Van a estar integrados, de hecho también van a fungir como alimentadores algunos, otros se van a sumar dentro de la administración directa ya de ruta. Es un trabajo que está haciendo el subsecretario Alberto Vivas, ya hemos trabajado y platicado con todos los transportistas y bueno, pues estamos en ese sentido. Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa.